...dijo que esto ocurre porque ya se presentaron denuncias. Ayer aquí mismo le informé que la PGR investiga a Carmen Segura Rangel por un presunto desvío de recursos en el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Bueno, hoy Presidencia de la República consideró que no se deben adelantar vísperas y que van a esperar el resultado de la indagatoria, pero eso sí, se actuará contra los responsables, dijo. La Presidencia de la República, entre sus muchos elementos de cambio a considerar, es que la corrupción debe ser eliminada, que cualquier acto de omisión o de corrupción debe de ser sancionado y que el Gobierno de la República seguirá trabajando en esa línea, no importa de qué funcionar.